¡Hey! Muy buenas a todos, aquí El Matador y estamos en un tutorial para enseñarles lo que sería la mejor versión del launcher para Minecraft 1.6.2 Y pues bueno, lo que me gusta de esta versión, por lo que yo digo que es la mejor versión de este launcher, es que es como si fuera Premium O sea, todos los Premium hacen exactamente igual como nosotros, o sea, puedes cambiar entre versiones y no solo es la misma de 1.6.2 Si te da la gana, puedes volver a la 1.5.2 o la que tú quieras Y pues bueno, le damos downland y esperamos dura alrededor de 4 a 5 minutos, más o menos, es todo Y este sería el primer paso, ahora vamos al siguiente Pues bueno, como ven, ya están aquí los dos archivos que se descargarían Si no se descarga este, que es lo más probable, a mí se me descargó porque ya tenía la versión Pero si no se les descarga, pues simplemente hagan una nueva carpeta Que se llame Minecraft 1.6.2 o como le quieran llamar para que ustedes la distingan Entonces ya le dan aquí, bueno, este lo meterían a la carpeta Lo que sería la carpeta ese que creamos Y como ven, a mí me lo lee como si fuera un archivo RAR Se supone que tendría que ser como un archivo de Java Pero pues si les pasa lo mismo que yo, lo que tienen que hacer es Abrir con y ya le dan a Java Tengan cuidado porque si lo tienen así como RAR Lo abrirían así y pues nada, para que no sirven todas estas cosas Pues no, entonces lo cierran y ya saben Clic derecho, abrir con y le dan con Java Y ese sería el primer paso Bueno, ya el segundo Entonces ya estamos aquí, nos vamos a escritorio Y elegimos pues el lugar donde está la carpeta Si ustedes quieren ponerlo en otro lugar Pues pónganlo, pero yo les recomendaría que sigan las instrucciones Como las estoy haciendo por si no saben muy bien Pues ya es más fácil, ¿no? Entonces ya le dan a Minecraft Le dan a abrir Le dan a aceptar Y como ven, ya se abre aquí lo que sería el launcher Este es el launcher Lo que me gusta de este launcher es que es exactamente igual como lo hacen los premiums O sea, no tiene nada que ver No tiene nada de diferencia, o sea, es lo mismo Entonces pues ya no más llegan Primero pues tienen que esperar a que se hagan estas, ¿no? Bueno, esperamos a que se llene lo que sería esta barrita verde Pero por lo pronto vamos a hacer lo que sería el perfil Nos vamos a new profile Nuevo perfil Y ya le ponen lo que ustedes quieran Minecraft Vamos a ponerle Minecraft 1.6.2 Ya está Y luego aquí sería la versión que ustedes quieren Si quieren usar la más reciente Pues le dan a esta Si quieren usar la 1.6.2 Le dan a esta La que ustedes quieran Entonces yo le voy a dar a la 1.6.2 Y le damos a save profile Pues bueno, ya esperamos a que se cargue esto Aquí le damos lo que sería el perfil que creamos Y aquí ponemos nuestro nombre de usuario Lo lo voy a poner así Y vamos a esperar a que Que se cargue esta cosa de una vez Pues bueno, ya casi está Ya solo falta esperar a que esta cosa llegue a lo verde Pero ya mero Entonces Bueno, llegando a lo verde Solo le damos play Y vamos a ver como se están empezando a crear las carpetas Y pues bueno Como ven es muy sencillo Ya casi vamos a acabar Y Ay, esperamos que esta cosa se cargue de una vez Pues dura poquito Nomás que yo soy un poquito desesperado Y eso que tengo mal Un internet chafón Así que pues dura poquito Nomás que esperamos a que se cargue esta tontería Esperamos, esperamos Ya está Entonces pues ya está cargado Ahora lo único que vamos a hacer es darle a play Para que Se empiece a A cargar Las cosas Y ya se empiezan a crear Como ven Le damos a play Y si le sale esto Pues elegimos el mismo directorio que ahorita Que sería Aquí en Minecraft 1.6.2 Y le damos aquí Y ya como ven Ya sale aquí Sale Igual como el matador Como le pusimos Todo esto Por perfil Y todo eso Y como ven pues ya está creado Ya está Ya solo nos queda darle Play offline Y ya se va a empezar a crear Todo Bien Ya va a empezar a abrir Y cada vez que quieran entrar Pues ya entran así Esperen Esperamos otra vez Como carga todo esto Y pues ya está chicos Ya nomás nos queda divertirnos Como ven Automáticamente lo abre Ya cuando se termina de cargar Este no siempre se va a cargar O sea nomás es la primera vez Y a la segunda ya se abre así rápido Y pues ya está Y como nos quedó un poquito de tiempo Si quieren ya dejar del video Pues está bien No importa Al cabo ya no es nada importante O sea de la instalación Pues ya está Pues ya nomás llegamos Si quieren volver a jugar al Minecraft Ya saben Llegan aquí Abrir con Java Esperan y hacen el mismo procedimiento Llegas Le das a escritorio Minecraft Y abrir Aceptar Y ya está Como vean Ya está aquí El mismo launcher Que ahorita teníamos Y ya Y pues ya está todo Ya como ven Es muy sencillo Y fácil de hacer Si tienen alguna duda Pónganlo en los comentarios Y O en el Facebook Donde ustedes quieran Y yo se la responderé Rápidamente Porque Pues estoy mucho tiempo Activo Así es que Cualquier duda Ya saben Entren Y Pues como quedó tiempo Vamos a enseñarles Lo que sería No manches Bueno Lo que sería Mi página de Facebook Por si quieren entrar Vean Que bonito Facebook Quiero que Se tomen un tiempo Y vean Que bonito Me quedó El diseño De mi Facebook Esa es con una aplicación Que le bajé De Google Chrome Es esta Creo que se llama Howlus Quien se que Y pues bueno El caso es que Pues bueno Ya Si ustedes quieren Siempre dejo el link De mi Facebook Y les invito A darle like Para que Pues así estén Más atentos De los videos Que suba Y todo Y gracias Por ver mis videos Adiós